Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Padre, gracias por esta palabra que vamos a compartir, Señor, esta palabra que tú nos sirves a la mesa. Te pido que nos alimente, nos edifique, nos bendiga tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Y te ruego que toda oposición del enemigo sea atada, destruida, echada afuera. En el nombre de Jesús, a la Virgen, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén, amén. Amén. Bueno. Pedro, en su carta, cuando dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Pedro, como diciendo, chicos, está a punto de terminarse la fiesta. Está a punto de terminar este tiempo que estamos viviendo. Y dice a la iglesia, sean sobrios. No actúen a lo loco. Sepan bien cada paso que van a dar en su vida cristiana, porque el Señor viene. Velen en oración, no se queden dormidos. O sea, cuando dice, velen en oración, está diciendo, no sean cristianos imprudentes. Busquen a Dios. Pero también les dice, y ante todo. Fíjate, ante todo. Sean sobrios, veles, veles en oración. Ante todo esto. ¿Qué dice? Tengan entre ustedes ferviente amor. O sea, un amor que se le echa ganas. Ferviente amor es un amor que se le echa ganas. Y yo me pregunto, ¿cómo es que Pedro pone el amor diciéndolo de tercero? Acá no es que careciera de importancia, sino que a los predicadores a veces nos pasa esto. Que ponemos los puntos más fuertes al final del sermón. Cuando veas que predican la primera parte, la segunda parte, son importantes. Pero siempre la de mayor peso termina siempre antes de la conclusión, ¿no? Y esto es lo que hace Pedro acá. Habla de la sobriedad. Habla de la oración constante. Pero en el punto final, ese pone el argumento de mayor peso, el más importante. Tengan entre ustedes ferviente amor. Porque cuando no hay un amor ferviente en la iglesia, no hay sobriedad en el caminar. Sino que hay locura. Hay contienda. Cuando no hay amor verdadero en la iglesia, las oraciones de los unos por los otros es pura falacia. Es pura hipocresía. Te dicen, estoy orando por ti, mi hermano. Lo que menos hace es orar por esa persona. Ni le importa. O se acuerdan del hermano cuando está en la iglesia. Porque si no, está en su propia vida. En lo suyo primero. Y Pedro dice, el Señor viene. Pero antes de todas las cosas, tengan ferviente amor. Y en eso resumió Jesús la ley y los profetas. Amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y Pedro como que le echa chispitas al helado. No sé si a ti te gusta el helado con chispitas. Esos granitos de azúcar coloridos que le dan una vista al helado tremendo, ¿verdad? Bueno, Pedro le pone la cereza al pastel. Le echa chispitas al helado. Le pone el chocolate a la galletita de soda. Y parecerá que tengo hambre. Pero no, es solamente para ilustrarles algo lindo. Esa cosa que ilustra más. ¿Para qué tener ferviente amor? Porque dice Pedro, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces yo quiero entender esta capacidad que tiene el amor para nosotros la iglesia. Porque entiendo yo por la palabra que Pedro está hablando del amor de Dios. Que por el amor, como dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida en él eterna. Entiendo que ese amor cubre multitud de pecados. Y todo el que ha creído en Cristo, le cree como su Señor y su Salvador, es salvo. Y es constituido Hijo de Dios. Amén. Pero, ¿qué dice la palabra de esto? Porque Pedro está hablando, cuando leo el texto. Ferviente amor entre vosotros. Y luego dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando leo el texto a veces, como que se me hace que Pedro está hablando. De que el amor que va a cubrir multitud de pecados va a ser el amor ferviente entre los hermanos. ¿Pudiera ser esto? ¿Estaría hablando Pedro de que el amor entre los congregados cubre multitud de pecados? ¿Estará restándole valor al poder del amor de Dios, Pedro? De ninguna manera. Pero, quiero profundizar un tincito, si me lo permite, unos minuticos solamente. Unos minuticos, que sé que va a hacerle de mucha bendición a ustedes. Primero, ¿qué pasa cuando no hay amor en la iglesia? Si hay ausencia de amor, hay presencia de odio. Cuando hay ausencia de amor, hay presencia de odio. Rencor. Rencor, rencillas. Rencidas. Y Pedro, cuando Pedro está diciendo, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Se está refiriendo específicamente al libro de Proverbios. En el capítulo 10, versículo 12, dice Proverbios. El odio despierta rencidas, pero el amor cubrirá todas las faltas. O sea que, viéndolo de esta manera. El amor de Dios no permitió un odio de Dios hacia nosotros. Sino que el amor de Dios cubrió en nosotros todas nuestras faltas y pecados. Y eso fue lo que hizo Cristo. No solamente cubrirlas, sino que nos limpió de todo pecado. Y eso es poderosísimo. Que nos haya limpiado. Que no solamente nos haya cubierto, sino que nos haya limpiado. Porque si cubres algo, esa cosa permanece. Cubrieta, pero permanece. Pero limpiado significa que se estirpa, que ya no está ahí. Veámonos de esta manera. Cuando te entierras un objeto extraño en el cuerpo. El cuerpo tiene ciertos mecanismos de defensa. Y si no logra expulsarlo del cuerpo, hace un quistecito y el objeto se queda dentro de ese cuerpo. ¿De qué manera tú puedes extraer entonces el objeto extraño? Estirpa extirpando el quiste. Y el quiste se va con el objeto. Bueno, el pecado se había enquistado en nuestra vida. Y el amor de Dios por medio de Cristo Jesús extirpó el quiste. Juntamente con el objeto, que es el pecado. Quitó el problema con el causante. Bendito sea el seno. Ahora, pero queda esa parte de que Pedro dice, el ferviente amor cubrirá esa multitud de pecados. Bueno, primeramente vuelvo al mandamiento, porque no puedo irme sin antes de decir el mandamiento. Jesús, en el libro de Juan, en la carta de Juan, en el capítulo 13, versículo 34, Jesús dice, Que un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Como yo os he amado. ¿Cómo te amó el Señor? ¿Cómo te amó el Señor? Pregunto, ¿cómo te amó el Señor? Yo les voy a decir a cada uno de ustedes cómo me amó a mí. Les voy a decir ahora cómo me amó a mí. Yo soy malo. Y el Señor no miró mi maldad, sino que tuvo ojos de misericordia. Y me perdonó a mí, pecador, que no merecía el perdón. Por lo tanto, yo me siento en deuda y siento la responsabilidad de amarte de la misma manera en que yo siento que Dios me ama. Porque si yo me veo y yo digo, Alain falla, Alain tropieza, Alain mete la pata. Y yo te veo a ti tropezar, meter la pata, fallar. Alain, yo no te voy a ir para arriba para decir que eres un pecador. Alain, arrepiéntete, cochino. Aléjate de mí. Aléjate de mí. No, no te acerques a mí porque tú eres... No, no. Tienes que me guardar. Los que me conocen saben que he ido para allá y yo les he dicho, no importa, levántate, tú puedes. Vamos, vamos, el Señor está contigo. Aún dándome la espalda y diciendo, no quiero hablar contigo. Ahí me he acercado yo. Dale, dale, dale. Y les he dicho a los que han tenido pena, no importa, tranquilo. Es del Señor. Es del Señor. ¿Por qué? Porque yo fui el primero que ofendió a Dios y Dios no me miró. No me dio lo que yo me merecía. Por lo tanto, yo no puedo darte lo que tú te mereces. Yo tengo que darte lo mismo que el Señor me ha dado por gracia. De gracia recibiste, da de gracia. Bendito sea el Señor. Y es lo que dijo Jesús. Que os améis unos a otros como yo os he amado. No podemos amarnos como Alain ama, como Arisbella ama, como Tomás ama. No, 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 no. Jesús dijo, este es el listón. Tienen que amarse como yo les amo. De ahí para abajo no pueden bajar. De ahí para arriba creo que no vamos a poder subir. Pero puso el listón bien en alto. La serpiente fue colgada en el desierto para que todo aquel que mire la serpiente fuera librado del ataque de las serpientes malignas del desierto. Y Cristo fue alzado para que todo aquel que vea a Cristo no sea avergonzado, sino que sea salvo. Bueno, ese sacrificio nos da la capacidad de poder cumplir el mandamiento para poder obedecerle y amar como el Señor nos ha amado. ¿Qué dice el Señor en la palabra? En Corintios capítulo 13, primera de Corintios. El amor es sufrido, benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es altancioso. No se envanece. Y escribe Pablo a la iglesia de Tesalónica. Si alguien escribió del amor es Pablo. Pero acerca del amor fraternal, del amor fraternal, de que estamos hablando, no tenéis necesidad de que os estriba porque vosotros habéis aprendido de Dios que os améis los unos a otros. O sea, que esto de amarnos, amados, eso viene de Dios para la iglesia. No es algo que podemos enseñar en un seminario, en una clase. No, no, eso lo pone Dios ahí. Lo pone Dios ahí. Y cuando en uno hay una rencilla que dice, el Señor pídele perdón a tu hermano. Reconcíliate con tu hermano. Pero nadie me enseñó a mí, nadie me obligó a mí a amarte a ti. Te amo porque Jesús nos ama. Amén. Y punto. Bendito es el Señor. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, dice el escritor de Hebreos a la iglesia. Permanezca el amor fraternal. O sea que puede no permanecer. Puede no permanecer el amor fraternal. Y eso es algo que tenemos que cuidar nosotros en nuestra congregación. De que las personas que lleguen en nuevecitas aprendan a amar en el Señor. Amén. Y que no tengan rencillas en el corazón. Que si hay odio, que si hay odio, se despojen de ese odio. Amén. Y que empiecen a amar. Amén. Y que empiecen a amar como el Señor nos ama. Santiago, capítulo 5, versículo 20, dice. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hay algo especial en este texto. Aquí ya voy entendiendo lo que significa que el amor cubrirá multitud de pecados. No es que el amor de la iglesia sea un amor perdonador, sino que es un amor que ayuda al descarriado a volverse a Cristo. Amén. Amén. Leo el texto. Sepa que el que haga volver a un pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Sabe qué significa eso? Que en el amor de la iglesia no estamos para condenar, sino para cubrir. Amén. Estamos para cuando tropiece un hermanito no andar chismeando por ahí. ¿Te enteraste cómo pecó fulano? Amén. Sino que lo cubramos, vendemos sus heridas, le sanemos, le levantemos. Amén. Le restauremos. Bendito sea el Señor. Amén. Primera carta de Juan capítulo 3 versículo 23 dice la palabra y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su hijo Jesucristo y nos amemos unos a otro como nos ha mandado. Aquí está la doctrina resumida en una oración, en un versículo. Toda la doctrina nuestra se resume en este versículo que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Por eso es que Juan dice y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bendito sea el Señor. Amén, amén. Para ser restaurados y levantados y continuar caminando fielmente mirando al Señor. Déjame hacer una oración por esta casa. Si deseas entregar tu vida a Dios y recibir a Jesucristo como tu Señor y único Salvador para ser salvo, haz esta oración. Señor Jesús, en este momento me entrego a ti. Te entrego mi vida y mi corazón. En esta hora creo y confieso que viniste en carne y te entregaste por mis pecados y moriste en la cruz del Calvario. Creo que te levantaste de entre los muertos y que estás a la diestra del Padre. Perdona todos mis pecados, pues reconozco que soy pecador y estoy destituido de la gloria de Dios. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador personal. Solo tú me puedes reconciliar con Dios y te doy gracias por el don de la salvación que hoy me has dado. Lléname de tu Espíritu Santo y guíame todos los días para ser fiel a Dios. Padre, gracias por tu amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si has hecho esta oración, hoy has recibido el don de la salvación, la vida eterna que Dios ha prometido en su palabra para todos aquellos que reciben a Cristo y le confiesan como su Señor y su Salvador. Hoy todos tus pecados han sido perdonados y has sido reconciliado con Dios. Mira lo que Dios dice en su palabra. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice el Señor, Hoy has nacido de nuevo y en ti está el Espíritu Santo. A partir de hoy, clama a Dios como su Hijo y que Dios produzca en ti el fruto que Él quiere recibir de ti. Te animo a que leas la Biblia, la palabra de Dios, para que aprendas y tu fe sea edificada. Crea en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa.